¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, como esto sea filipinas nos vamos a ir a la mierda, todos juntos, ¿vale? En orden, ¿sabes? Por orden alfabético nos llaman en lista y nos vamos a la mierda. Yo creo que no, que esto es Tailandia. Se ve hasta imágenes debajo de las señales. Lo que pasa es que para ser Tailandia ahí está como muy vacío. Tailandia está muy lleno de cosas, es como Japón. Pero esto está muy vacío. Barra de carretera, 3001. 627. 16, ¿y a qué coño hacemos caso al 6, al 27 o al 16? Esto es impresionante. Vaya país. 3001. ¿Y ahora haría caso al 3001? ¿Sabes? Ahora he dicho 3004. Hay muchas que empiezan por 3.000. Ups. Suspirado en el micro. Espero que se siga oyendo, lo he movido un poco para arriba. No se oye una mierda. Vale. Eso seguro que se ha oído. No sé, es que esto... Esto es un poco... Un poco chupusta. O sea, no sé muy bien cómo funciona. Hostia, debería dejar de mirar el micro y mirar el mapa. Vale. 3001. Estaba aprendiendo a leer Tai, pero ahora mismo no sé qué significan esas dos letras. Lo cierto es que son dos sílabas. Por ejemplo, para. Podría ser... O algo así. O sea, no son dos palabras, es una palabra, por así decirlo. Chai Nat. Eso tiene muy buena pinta. 4.000, 4.000, 4.000. Chai Nat. No sé. Me gusta. Suena parecido. Pero no veo ninguna 3001. Nada, el Tailandia es un suicidio normalmente. En Geo de Ser. Esta vez no iba a ser menos. Chai Nat. Uta y Tani. Esos son dos. Pichit. También puede ser pichit. Puede ser pichit. Nada, aquí no empiezan ni por tres. 3002. ¡Wow! Toma el por culo para arriba, chaval. Chai Parkan. No. Tampoco. Chang Mai. Chang Mai. ¿Ves? Son dos sílabas, lo que yo decía. Bueno, al menos eso, pues tenía razón. Lo que pasa es que, pues no sabía leerlo. Hostia, estupa encontrar la 3001. Nah, estaba jodido, estaba jodido, estaba jodido, estaba jodido, ¿sabes? Bueno, esta estación ya ha salido. Está en la India. Está en... Lo tengo más o menos localizada en la cabeza. Eso. Palampur, Hamachal. Vale, bien, así fácil que me quiero ir a dormir pronto. Era por aquí. No acuerdo dónde. Paitala, Dabur, Jaguar. Ludiana, Agrahaipur. No, Palampur. Palampur. Ya sabía yo que estaba por aquí. Esta es la vía de tren. Esta es la estación. Vale. Y no sé muy bien dónde hemos aparecido. Por aquí. Esto ya son 5.000 puntos. Vale. Al principio. Next. Fácil. Vale. 2020. Marons. 2020 Tour. Estado. Mané. Garrincha. Brasil. No sé. Maroons. Five. Ah, es un cantante, ¿no? Creo que sí. Yo pensaba que era un equipo de fútbol. Pero no. Parece que... Es un cantante. Brasil. Puede ser. No sé. No sé si un marrón cinco. Ah, tú hago un marrón cinco. Melim. Vale. Por ahí no viene mucho más. Vamos a movernos. En vez de quedarnos estancados en elifema de... Vete tú a saber dónde. Porque vamos, esto es elifema, pero de... De Cristo sabe qué sitio. Sí, 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 esto. Brasil. Vamos. Brasilia. Puta madre. Puta madre. Vale. Brasilia. Y ahora, pues, a saber dónde... Vía N02. Vamos a poner el punto que no pase como ayer. N02. A ver si hay alguna N02. Restauración. Recuperación. Dos viaductos. Seis y ocho sobre la vía 02. ERV. Y ERL. Congreso Nacional. Centro Cultural. ¿Puede ser aquí? No, no tiene pinta de que fuese aquí. ¿Hay algún centro cultural? Bueno. No sé. Inicio de obras. Vaya. Bueno, quedan 36 segundos. A ver si hay algo así clave. Sector Bancario Norte. Congreso Nacional. Catedral Metropolitana. Ese es el sector bancario norte. Yo creo que mal... Aquí no hay ningún estadio ni nada de eso, ¿no? Congreso Nacional. No sé. Yo voy a dejarlo ahí. Si luego hay un estadio por ahí. A ver qué ha salido. Pues... Chan, 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 chan. O un poquito más hacia arriba. Eh... Que hay un estadio, en serio. What the fuck. En la puta vida hubiese dicho que es estación central, ¿no? Ah, míralo. Está como a nivel. Es verdad. Está como a nivel. O sea, esto es un edificio normal. No es ningún estadio. Es una puta pancarta que han puesto. Puh. Pues nada. Next round. Vale. Esto era Versalles, ¿no? Sí. Vamos, o sea... Tiene toda la pinta. A ver si puedo ver un poco del exterior. Ya ves tú. Si es Palacio de Versalles. Así, así. Fácil, ¿eh? Sabes que me quiero ir a dormir. Vale. Estos son los carriles. No sé qué. Palacio de Versalles. Vale. Esto está mirando al sur. Y está hacia la izquierda. O sea que si esto estuviese mirando al sur. Y eso estuviese a la izquierda. Estaríamos en este lado. Vale. Al otro. Muy bien, Javi. Orientación 100 de 100. Vale. Pues nada. Esa ha sido rápida. Hoy ha habido dos rápidas. Joder. Esto es una partida. Flash. Vale, 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 vale. Quitando la primera que era bastante difícil en Tailandia. Que tú vas a ver dónde coño estamos. La verdad que lo estamos haciendo bastante bien. O sea, nada que aquí hagamos buena puntuación. Ya vamos a entrar en el... En el medalla de oro. Que es un poco... La idea, ¿no? Pues nada. Vamos a ver... Precioso río. Precioso río. Y la carretera se va. Dejamos el precioso río atrás. Australia puede ser esto. No. 50 kilómetros por hora sugerida. ¡Wow! Pues... Si esto es Sudamérica, esto es impresionante, ¿eh? Impresionante carretera. Impresionante sitio. Impresionante calidad de imagen. A ver si dios que están saliendo así últimamente. México. Bolivia. Bolivia no creo. Tendría que haber 100 carteres diciendo que Evo Morales ha hecho esto. Y no hay 100 carteres diciendo que Evo Morales ha hecho esto. Puente no sé qué. Puente Grosse 1. Dios, es bastante impresionante esta zona. Puente Grosse 2. Grosse será algún río de algún lado. No transforme su camino en un basural. No bote basura, ¿ves? Mucha razón tiene ese cartel. Queda un minuto y no he visto ni una puta pista, tío. La verdad que no tengo ni idea, ¿eh? La verdad que no tengo ni idea. Podrío adelantar. Nada, esto puede ser la cagada del siglo. No sé qué sitio tiene carreteras así. Nos la jugamos a Sudamérica. En plan noreste de Argentina. Por ahí. Que ahí creo que el mundo no es plano como en el resto de Argentina. Zona de derrumbes. Quedan 20 segundos. Sí, yo diría que sí. Son muy altos esos. A ver si hay un sitio con un río. Aquí hay un río. No sé. Por ahí. Dios, Chile ya bajo del todo. Me cago en la puta. Río Blanco, carretera Austral. Bueno, pues nada. Ya teníamos la cagada del día que necesitábamos. En fin. Pues nada. Bastante bien todo, menos el último. Hasta mañana.